Hola chicas y chicas, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Hoy es miércoles, ¿hoy es miércoles? Yo creo que sí. Me voy a quedar que es miércoles, porque si no, no sé si subo video o no. Hoy es miércoles, vamos que es miércoles, bienvenida. Si me visitas aquí por primera vez, te invito a que te suscribas y actives una campanita que hay por ahí que haga. Para que te lleguen las notificaciones, si estás conmigo así mucho tiempo, bienvenida nuevamente. ¿Con qué información venimos hoy? Ixi se volvió loca. No, chicas, les voy a decir. Vamos a hablar un poquito de las arrugas y el sueño. O las arrugas y cómo dormimos. Para que ustedes vean. Esto es lo que yo me he dado cuenta. Ustedes saben que yo tengo 53 años. Entonces, depende de cómo yo duerma, estoy o más arrugada por la mañana o menos arrugada por la mañana. Es como una camisa. Depende de cómo la pongas, pues tú te arrugaste, la planchaste y se desarruga. Pues yo me puse a investigar un poquito de esta cuestión de cómo. Porque yo amanecí un día tan arrugada y el otro día no estaba tan arrugada. Y me di cuenta que dependía cómo yo durmiera, en la posición que yo durmiera, me salían las arrugas. Si yo me acostaba así de ladito, chicas, miren, 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 miren lo que pasa en nuestra carita. Busca una almohada. Ok. Tú estás aquí con tu almohadita y cuando tú estás durmiendo, esto no está, esto es una almohada normal. Cuando tú duermes, tú te encajas, miren. Miren, chicas, miren. Me voy a pegar y todo, miren. Miren lo que pasa con nuestra cara. Es muy bueno en el espejo. Míreme las arrugas de aquí, chicas, miren. Yo voy ahí. Durmiendo toda la noche. La boquita así arrugada, los ojitos arrugados, todo arrugado. Arrugadita, arrugadita. Pues no. Porque la Xilvera se dio cuenta que cuando yo me acuesto así de este lado, yo aparecía con esta arruga bien dura, con esta arruga más dura y era horrible. Ahora, esa es la primera posición. La segunda posición que me estaba pasando ahí, yo me acostaba en mi camita ricamente y así, así y me ponía a mirar la computadora. Miren lo que pasa aquí. Miren, miren, chicas, miren cómo está la arruga ahí, la línea. Entonces, yo por el día mi cuello se mejoraba y por la mañana amanecía yo con este cuello otra vez horripilante. Así que yo busqué el remedio. Me fui a Amazon y dije, me voy a buscar una almohada para leer. Y me encontré esta almohadita chiquita que está aquí. Esta es una almohada triangular. Así que yo me la pongo en la espalda, la pongo así. Y me da el support que necesito porque es finita y me deja así. Hay gente que la utiliza para dormir. Yo no la puedo utilizar para dormir porque yo no peso tanto, entonces mejoró toda y quedo así como que arruga. Pero esto es lo que estoy utilizando para ver la computadora, para leer, porque mi cuello se queda, mi espalda se queda completamente derechita. O sea, estoy acostada en la almohada pero se queda derecha plana con la estrellita de pelo. Este, se queda plano. Otra solución que encontré es dormir en la espalda. Y dormir en la espalda es bien difícil. Uno batalla la primera noche, eso es apretar, y uno después dando vueltas y el marido de uno mirando a uno, así que le pasa a esta loca, a la calidad que le ha dado. Entonces, como ustedes saben que yo estoy, yo digo que me voy a poner botox, pero yo soy una cagadita para la huejita. Así que creo que pronto, pero mientras pueda resolverlo con algo casero, lo resuelvo con algo casero. Voy a buscar la próxima almohada. La próxima almohada que me compré fue esta almohada así redondita. Esto es una almohada que es solamente para el cuello. Es suavecita, chicos. Es un memory foam, también la conseguí en Amazon. Me gustaría encontrar una más pequeña. Me gustaría conseguir una más pequeña porque yo no tengo el cuello bien alto, pero cuando me acuesto a dormir me quedo ahí, y quedo perfecta y no me muevo. Chica, y si me muevo, cuando me muevo no me permite poner la cara porque es como es para el cuello, ¿ves? Y es un memory, no te cubre como que toda la cara. Aunque esté así y tú te pongas así, no te da la misma sensación que la otra, que como que tú te hundes en la almohada. Así que evita también entonces que se te marque más los 11 que le llaman aquí, los 11, la sonrisa esta de marioneta, que se te pone así bien fea. Así que eso lo estamos evitando con el sueño. Yo creo que todos los días uno aprende muchísimas más cosas de las cosas que uno debe evitar. Yo dormía horrible, horrible con esa almohada regular. Yo me miraba de todos los lados. Ahora, como sé que estoy leyendo derechita o estoy mirando mi computadora, a mí me encanta mirar mi computadora en la cama porque nosotros no tenemos televisora en el cuarto. Miro mi computadora, suelto mi computadora y cambio de almohada y uso entonces esta almohadita aquí que también trae un ciprecito y uno lo puede lavar para que esté siempre bien limpiecito. Así que esos han sido los consejitos de esta semana de belleza. Eso es para que ustedes vean. Yo lo comparto todo. Yo comparto hasta como yo duermo. No le van a decir a Ixi que se ve tan jovencita, que se ve tan bonita, pero no suelta pepita. Se traga las pepitas de uva como si se las comieran. No, yo suelto mi consejito. Ahora lo que falta es que ustedes lo sigan. Ahora, hablemos un poquito del videíto pasado que fue la cuestión aquella de las abdominales en la casa. Yo no les puse el enlace porque yo quiero estar bien segura de que esa cuestión funciona porque es como que media de pacotilla. De pacotilla así como que media porquerita. Y yo quiero estar súper segura. Los brazos me están funcionando, la barriga un poquito, pero yo quiero estar súper segura. Yo sé que ya hay gente que la consiguió porque ya me lo dijeron Ixi. Ya la conseguimos, la ordenamos. No coman ansias, mis niñas. Tengan paciencia. Esperen los resultados. Si yo les voy a decir la verdad, esto sirve y esta porquería no sirve. Eso es así. Así que por ahora, aguantemos la boquita un poquito en lo que hice esta las tres semanas con la cosa esa guin, guin en la barriga. Y me la voy a poner por todos lados. Bueno, chicas, espero que hayan disfrutado de este video, que les haya servido algo de la información que yo les doy. Recuerda que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos y algunas veces los martes. Suscríbete si no te has suscrito, que esto está bien gratis. Y regálame un like, que con eso me ayudas a que este canal siga creciendo. Bueno, espero que tengas una bella y espectacular semana, que papá Dios te traiga muchas, muchas cosas lindas. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. ¡Chao!